Ahora vamos a vivir en Cristo, respaldó el pandémico en Cristo. Dieciséis meses de diciembre, de hecho en que Arturo murió, firmó un trato con el diablo, satánico y lo rompió, y en ese año dos mil nueve, el mismo se lo llevó. El quien se enfrenta a la muerte, a lo derecho es cabrón, a Arturo todo tenía, fue de huevos y valor, era lo que a él le sobraba, miedo nunca demostró. La santa y el bota blanca, en un duelo se abatía, la santa le reclamaba, que aprecio no la traía, ahí se rompió el contrato, satánico que tenía. Tenía poderes muy fuertes, debido a su santería, todo lo tuvo a su antojo, le iba como un rey vivía, su vida gozó a lo grande, casi a diario se divertía. Miedo no tuvo a morirse, él con la muerte vivía, no llegaba a todo el mundo, mucho miedo le tenía, por donde pasaba Arturo, ya la muerte le decía. Adiós mis hijos queridos, Diosito me los bendiga, mi Marcelita de mi alma, fuiste el amor de mi vida, por mi gente y mi familia, luché como fiel herida, no traía al pecho la santa, que siempre me protegía.